Tenemos que informar una situación de vandalismo que ha ocurrido en la escuela provincial ubicada en este mismo barrio. Vemos grupos de madres, padres, docentes que, bueno, se unen a la causa para colaborar. Entraron en la escuela, rompieron ventiladores, rompieron puertas, robaron ventanas, robaron cortinas. La temática acá es muy preocupante. Las escuelas no cuentan con tejido, no cuentan con alumbrado público. Necesitamos alumbrado público, más protección para la escuela, que esto es un futuro para nuestros hijos, nietos, como vuelvo a repetir. Lo único que pedimos, más seguridad para la escuela, porque así también reclamamos el agua. Estamos reclamando que formiguen por el dengue. Hay mucho dengue, hay una epidemia de nacido, de herida, no sé qué son. Necesitan agua los chicos para ingenizarse.